Los muros caerán Los muros caerán Si tú peleas por mí Tu vayalón Mi príncipe de paz Y te adoraré Porque eres tú El Señor Está en este lugar 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 Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Serio pero está bien guapo Para mí Es una dicha Una felicidad Una honra Estar aquí en el púlpito Para venir a hablar Y adorar Y bendecir la santa palabra De mi Padre Celestial Me siento halagado Y para mí Es una honra También le doy gracias A mi amado Pastor Por la oportunidad Que se lo está dando A mí Y a cada uno De mis hermanos Para poder venir Y expresar La grandeza De nuestro Señor Gracias Este Así mismo Mis amados hermanos Les invito Que abran En la Biblia En Mateo 7 Vamos a estar Del 7 Al 11 Y así Cada uno Puesto en pie Según vayan Encontrando Por favor Mis amados Mateo Del 7 Al 11 Vamos a estar Mateo 7 Capítulo Del 7 Al 11 Versículo 7 Del 7 Al 11 Amén 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 Pedid Y se os dará Buscad Y hallar Llamad Y se abrirá Porque todo aquel Que pide Y recibe En el Que busca Haya Y aquel Que llama Se abrirá Que hombre Hay De vosotros Que si un hijo Le pide Pan Que le dará Una piedra O así Pide un pescado Le dará Una serpiente Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas Davidas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le piden Vamos a orar Amatísimo padre Te damos gracias Señor Padre en esta hora De la mañana Toma el control Padre De cada una De mis palabras Sea usted Señor Usándome Hablando a través De mis labios Señor Desde hoy Señor Yo te pido Que quites Todo nerviosismo Señor Oh padre celestial Para ti Es la honra Señor Toca a cada uno De mis hermanos También Señor Que va a dar la palabra En el nombre De Jesús Amén Pueden tomar asiento Mis amados Me llamó mucho El pastor El pastor Los pidió Que habláramos De la oración Cuando él Los invitó Y dijo Que Que hombres Que Tomaban ese reto Yo Fui uno de ellos Y varios de mis hermanos Y Gracias al Señor Pues hemos logrado Una victoria Y yo sé Que muchas cosas Buenas y grandes Vienen Para nosotros Y para cada uno Y para nuestra iglesia Porque ese es el pedir Eh Me Me tomó Eh Donde dice Tres cosas Yo le puse Al tema Los tres niveles De la oración Primer nivel Pedir Y se os dará Esto significa Que tenemos Que ser Perseverante En la oración Mis amados hermanos Porque nuestro padre Que suplirá Nuestras necesidades Según Perseveremos En la oración Porque el que Conocen Él conoce Nuestras necesidades Sin que nosotros Lo hayamos dicho Él El que quiere Una relación Él es el que quiere Una relación Personal Y así suplirá Nuestras necesidades Como dice Filipense 4 19 Mi Dios Pues suplirá Todo lo que falta Conforme a su riqueza Y a su gloria En Cristo Jesús Pedir Y se os dará Eso significa Que tenemos Que pedir Y Él los va a dar Pero como Orando Perseverando Pidiéndole En veces Nosotros queremos Con una oración De 5 minutos Que los haga un milagro Tan grande Como una casa Perseverar Tenemos que perseverar Hasta que el Señor Los oiga Él sabe Las necesidades Que nosotros Tenemos Y Él las va a suplir Él de antemano Él sabe De lo que nosotros Tenemos necesidad Pero Él quiere Que nosotros Vayamos Y se lo digamos Eso es lo que Él desea Y eso es lo que tenemos que hacer Obedientes Ir y pedir Y Él dará Segundo nivel Buscar y hallarás Es un nivel De esperanza A visión De entrar En los En los Miliste Misterios De secretos Que el Padre Que el Padre Tiene reservado Que tiene reservado Para los que aman Y buscan De corazón Como las bendiciones Que no vemos Pero las estamos esperando Y estamos confiando Y estamos confiando Que lo que Dios promete Lo cumple Porque Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Buscad Y hallaréis Eso es lo que nosotros Tenemos que buscar Lo que no vemos Porque nosotros decimos Ah Será que a mí me lo va a dar Y porque a mí Son cosas que no vemos Pero que si Él las tiene Para nosotros Lo que tenemos que hacer Es buscar Pero no buscar En varias Orar Levantándolos En la mañana Tomar el reto Venir Los martes A las 6 de la mañana Él A las 5 de la mañana Él está viendo Él está viendo Y usted está perseverando Venir los miércoles Temprano Orando Él está viendo Usted está perseverando Eso es lo que Él quiere Él quiere que nosotros Perseveremos Porque las cosas Que no vemos Son las que Él Tiene para nosotros Y Él va a dar Porque Él dice Que lo que nosotros Pidamos Él lo dará Amén Tercer nivel Llamar Llamar Y se abrirán Ese es un nivel De amor O una intimidad Con Dios Es entrar Es entrar En la presencia Del Señor Tocar O sea Que el Señor Está esperando Que tú toques Para que entre En su corazón Poder ver Que hay muchos Hermanos Bendecidos En todas las áreas Y nosotros Y nosotros Lo decimos Y pero si yo oro Y porque a mí no Él Ya oyó Lo que tú le estás pidiendo Tal vez nosotros Miramos que cada hermano Algo otro Ha sido bendecido Pero si yo tengo Igual de años Igual que aquel Y porque a mí no Y a él sí En veces miramos Los trofeos De aquel hermano Pero no preguntamos La batalla Que él ha peleado Para que el Señor Lo pueda tener A ese nivel Nosotros tenemos Que ser persistentes Y estar siempre Confiados Que el Señor Es el que lo va a hacer Y lo va a cumplir En nuestras necesidades Nosotros Yo Estoy orando mucho Y yo sé que el Señor Va a ser Ya tiene nuestra iglesia Va a ser poca Cada una de estas ideas Yo ya las veo Con cada uno De nuestros hermanos Porque el Señor Ya lo hizo Amén 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 ¿Por qué la oración Es una comunicación? Porque la oración Es una comunicación Directa con Dios Es como quien digamos Estamos texteando Con el Señor Con la mente El Señor Lo está escuchando Como dice Colones Dos Perseverá en la oración Velar en ella Con la oración De gracias Hay que perseverar No hay que rendirlo No que cuando ya Nosotros No venimos Tres fines de semana Pues que no se me dio Pues voy para otra iglesia No De aquel mismo Dios Deje de este El Señor Está en todos los lugares El mismo Señor Que te va a suplir allá Me va a suplir acá Si el Señor Me puso acá Aquí yo tengo que dar fruto Y de aquí no me muevo Yo le doy gracias A mi Padre Celestial Nosotros en veces No somos conformistas El Señor También nos tiene bendecidos Tenemos un carrito Tenemos un techo Tenemos un trabajo Y estamos renegando Y siempre decimos Ah yo quiero más Buscamos solo Lo material Yo quiero a continuación Porque tenemos poco tiempo Para cada uno Mis hermanos Dejar un video Más que todo Es un video De reflexión Para que miremos La situación De algunas personas Comparado Como el Señor Los tiene bendecidos Solo con estar En esta nación Es una bendición Que Dios Los siga Bendiciendo Mis amados hermanos Aleluya Eso es para Dios Eso es para papá Papá ¿Sabes lo que quiere decir papá? Nuestro Padre Celestial Aleluya El que creó Los cielos y la tierra Él no creó Él fue el que nos creó Él tomó su tiempo Él creó todo Con la palabra Pero al hombre Él tomó su tiempo Y Él dijo Voy a ser al hombre A mi imagen Y semejanza Y semejanza Cuán Orgulloso Bueno Vamos a poner orgulloso En otro sentido Cuán afortunados Somos nosotros Que Dios dijo Lo voy a crear A mi imagen Y semejanza Aleluya Entonces por eso Nosotros estamos aquí Sirviéndole a Él No sirviéndole al hombre Estamos sirviéndole a Dios Queremos impresionar Esto no es cuestión De emoción Esto es cuestión De De Relación Relación Aleluya Tenemos que Buscar su rostro Aleluya Y hoy Nosotros los caballeros Después de una experiencia De verdad maravillosa Yo le voy a decir La verdad Yo tengo Diez años y medio Viniendo a este ministerio Y yo nunca Me había metido con Dios Como lo estoy haciendo ahora A través de la oración ¿Cuánto le dan un aplauso A Dios Por ese milagro? Aleluya Porque a veces Nosotros no comprendemos En vez de criticar Vamos a A considerar la palabra Esto es un proceso Dice Dice el apóstol Pablo Que estando Persuadido Estando seguro De esto Que el que empezó La buena obra La va a perfeccionar En el día de Jesucristo ¿Cuánto lo creen? Aleluya ¿Cuánto creen que la obra Dios la va a perfeccionar? Pero esto es Hasta que venga Jesucristo Esto es hasta que nosotros Ya no existimos Tal vez Jesucristo No va a venir Antes de que nosotros No vayamos Pero si Después que nos vayamos Vamos a estar con Él ¿Cuánto lo creen? Aleluya Entonces los caballeros Experimentamos Algo de poder Algo de poder Y fue Que nos metimos con Dios En oración Siete semanas Viniendo aquí Los miércoles Media hora antes Y los martes Unidos aquí Desde las cinco de la mañana Cosa que yo Nunca me imaginé Que iba a ser eso Pues yo decía Wow Pero ¿Por qué el pastor Pone las cinco de la mañana Cuando uno ya Está agajando los sueños Cuando él Las cinco de la mañana Es cuando uno está soñando Es cuando ya la mente Se ve Y que no amanezca Entonces Dios puso en el corazón De Mark Que nosotros los hombres Tenemos que meternos Con Dios Tenemos que meternos Con Dios A través de la oración ¿Por qué? Eso se lo voy a decir ahora Ok Si se pueden poner de pie Aleluya Vamos a buscar la palabra Y vamos a leer un versículo Que casi todos lo hemos leído Pero este versículo Significa mucho Y ha significado mucho En mi vida Porque yo le voy a testificar Por qué Vámonos a A dirigirnos Al libro de Mateo Capítulo 4 Versículo 1 Aleluya Me dicen amén Cuando lo tenga Hermano Maru ¿Usted lo tiene? Ok Le llamo por favor Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Aleluya ¿Cuánto le atemoriza Esa palabra Diablo? Antes Me atemorizaba Pero nosotros como cristianos A lo contrario Él tiene que tener temor de nosotros Aleluya ¿Qué el diablo? Nosotros lo reprendemos En el nombre de Jesús Aleluya Antes de De comenzar Con el testimonio Cierra sus ojitos Ahí parado Como usted está Vamos a una oración Para que el Señor Tome control Siga Siga tomando control Aleluya Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias Aleluya Por este hermoso día Que estamos aquí reunidos Gracias Señor Por tu amor Por tu Por tu Misericordia Aleluya Que es infinita Yo te pongo Señor En tus manos Este servicio Que tú sigas ministrando Aleluya No solamente A lo que está en tu palabra Sino Señor A lo que la oyen Que cuando salgamos de aquí En vez de ser oidores También seamos Hacedores De tu palabra En el nombre De tu nombre De Jesucristo Este versículo Se ha leído Amén Amén Ok Dice la palabra de Dios En Mateo capítulo 4 Versículo 1 Que Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Ponga mucha atención Él fue llevado Por el Espíritu Al desierto Aleluya Y dice también Más al luego Para ser tentado Por el diablo Eso es increíble Él fue llevado Por el desierto Por el Espíritu Para ser tentado Por el diablo Aleluya Y ya nosotros Todos conocemos Las historias Imagínese usted Dios se ha llevado Por el desierto Aleluya Y yo No sepa Lo que es oración Porque Jesucristo Sabía lo que es oración Jesucristo Lo sabe Y dice que Él se pasó 40 años Y 40 noches En ayuno Y oración Porque Él sabía Que tenía que estar preparado Para cuando vengan Las tentaciones Las pruebas Aleluya Entonces este es Mi testimonio Porque no tengo Mucho tiempo Yo fui llevado Al desierto Cuando no conocía A Dios Aleluya Y cuando usted No conoce a Dios Aleluya Hay muchas Muchas probabilidades De que El enemigo Lo va a vencer De que usted No se va a levantar De que usted Se va a caer De que usted Va a ser humillado Aleluya Y de verdad Yo fui humillado Porque Yo me he dado cuenta Que cuando una persona Viene por primera vez A los pies de Cristo El enemigo Se le mata Y quiere Y cuando apunta Apunta a matar Porque Él no quiere Que nos conocamos a Dios Él no quiere Aleluya Usted puede venir A la iglesia Y cuando usted Sale de aquí Usted va a ver Que el enemigo Va a hacer algo Para robarle la paz Para robarle el gozo Aleluya Pero el tiempo Que usted diga No El gozo de Dios Nadie me lo puede quitar Aleluya Porque Dios me lo dio ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Entonces lo que yo Quiero decirle es Que Jesucristo Fue preparado Yo no estaba preparado Yo comencé A ir a la iglesia Y fue la paz Que del enemigo tuve Aleluya Y le puedo decir Se lo voy a decir Resumido Donde yo iba A la iglesia Del hermano A ver si me encuentro El patólogo Gonzalo El hermano Gonzalo Él tuvo que moverse Para otro lugar Y nosotros no quedamos ahí En la iglesia De Cristo Ni Potente Bueno Mi esposa Entonces Yo le digo Nosotros Fuimos atacados Grandemente Por el enemigo A tal cabo Que el pastor Gonzalo Llegó a darlo Consejería Porque Mire La niña mía Tenía meses Adeline La que el pastor Estaba hablando Que se acaba de bautizar Tiene 12 años Aleluya Y eso Es una victoria Es una victoria Aleluya Yo le estoy hablando Con el corazón De verdad Que Fuimos A consejería Íbano Y saliendo De consejería Salíamos peor Peor Entonces el hermano Gonzalo Apenado Cuando el enemigo Ya se apoderó Porque no sabía Nada de oración Apenas comenzaba La iglesia Y Y esos ataques Yo no lo esperaba Entonces El hermano Gonzalo Me dijo Yo lo estoy haciendo mal Porque Pues yo le dije Ya tomé una decisión Yo me voy a divorciar Aleluya Entonces Lo que le quiero decir Hermano Que cuando Uno no está metido Con Dios En la oración Como yo lo he podido ver No importa Que usted venga a la iglesia Y usted tenga tantos años El enemigo lo va a atacar Y aunque usted venga Y aunque usted ora También lo va a atacar ¿Por qué? Porque Jesús Dice que él fue Él ayunó Por 40 días Y 40 noches ¿Y qué pasó? Fue tentado Aleluya Pero cuál es la diferencia De ser tentado Y estar preparado Y ser poderoso Aleluya Y decirle al enemigo Y usted reprenda En el nombre de Jesucristo Fuera de mí Satanás Entonces Lo que yo quiero decirle Es Que cuando Cuando Yo toqué fondo Cuando Dios Porque yo creo que nosotros Todos tenemos un propósito Entre los ojos de Dios El enemigo no ataca Pero Dios tiene un propósito Y se va a cumplir Aunque pasemos Por nuestra mala cabeza Se cumple Aleluya Porque yo le digo Miren No fue casualidad Nosotros nos divorciamos Un año y medio Donde Todo parecía Está perdido Entonces yo digo Yo nunca oí A mi persona hablar Que su matrimonio Resucitó Pero mi Más Resucitó Aleluya Él resucitó Con la sangre de Cristo Porque no fue casualidad Un día yo Al pobre Winn Dixie Que está aquí En la Miami Garden Y la 19 Y no fue casualidad Que una hermana De la iglesia del pastor Me dio Me dio Y me dijo Porque ya Yo la conocí Y nos conocíamos Ya estábamos divorciados Y me dijo Hermano Están celebrando Los 50 días en la iglesia Y eso va a estar Vamos a estar de fiesta Vaya Vaya Y yo Que cada vez Que yo iba a ver La niña Al apartamento Donde veía mi esposa Yo me derretía Por ella Ay Dios mío Ay Dios mío Yo la miraba Y trataba de Cuando Cuando ella Me hacía La mano Ella me hacía así Y yo dijo Ay Dios mío Que fue lo que perdí Pues no es una confesión Que no se la he dicho a nadie No se lo digan a nadie Ustedes tampoco Aleluya Y lo que le digo es Que no fue casualidad Cuando yo fui A esa celebración Yo no sé Que pasó Yo fui al altar Yo le dije al pastor Que quería decir una palabra Y esa vez Yo fui con el corazón roto Pero dice la palabra de Dios Que un corazón Contrito y humillado Yo no lo voy a rechazar No importa lo que usted haga Aleluya Cuanto don Da un gloria a Dios No importa lo que Lo que usted haya pasado Y por donde se haya tirado Y cuantas veces haya desobedecido a Dios Dios no lo va a rechazar Porque eres rico en misericordia Aleluya Y Carolina se quedó muda El pastor se asustó Y dijo Pero Carolina Había algo Había un silencio Y todo el mundo Escuchando Y veo una hermana Que se le salieron las lágrimas Y yo humillado Diciéndole Mira Me hacen falta mis hijas Mira Adeline Mira A Angie Que no quiero que ellas se críen sin padre Entonces Ella bajó su camisa y lloró Y nos abrazamos Aleluya Y eso fue Un momento inolvidable en nuestra vida Aleluya Y de verdad Yo nunca había dado testimonio Pero Yo le digo Que como Carolina Vino a los brazos de Dios Yo estoy seguro Que los pastores Oraban por ella Y oraban por ella Y oraban por mi Y por eso yo titule esto La oración Yo titule esto La oración es poderosa En Dios Dios derrama su poder A través de la oración Ahora si Dios derrama su poder A través de la oración Aleluya Y le digo No es fácil Porque esto hasta que venga Jesucristo Esto hasta que venga Jesucristo Van a venir las luchas Van a venir las tribulaciones Pero nosotros Aleluya Como cristianos Tenemos que perseverar en Dios No importa Que lo que pase Que tu esposa te grite O que yo le grite a mi esposa Cuando ella me grita Yo me calmo Cuando yo le grito Ella se calma Aleluya Porque conocemos Y reconocemos A un Dios de gloria Y que el enemigo No podemos mirar A esa persona Sino lo que está Atrás de esa persona Eso es lo que tenemos Que mirar Lo que está atrás Cuando Jesucristo Cuando Jesucristo Estaba hablando con Pedro La última noche Y le dijo Señor Que esto no sea necesario Para que te acontezca O sea En la oración En la oración La oración En el nombre de Jesús Un aplauso Sino realmente Santo Dios Que tú Nos vamos a dirigir A Lucas 23-34 Vamos a leer Una oración potente De nuestro Señor Señor Jesucristo Esta oración Por nuestros hermanos Dice que en las últimas Perdón Dice que en las últimas 24 horas De Jesucristo Aquí en la tierra Con nosotros Uno de sus seguidores Judas Lo había traicionado Egoítamente Para que Jesús Fuera encarcelado Arrestado Dice que otro De sus amigos Más cercanos Pedro Lo había Lo había Lo había Negado Por tres veces Y los demás Discípulos Los habían abandonado Es duro Cuando tú tienes Tus amigos Tus seguidores Personas que te escuchan Con la cual tú compartes Día a día Que tú ves Que te dan las espaldas Te niegan Otro te Dice mentiras De ti Como la que hizo Judas Es grande hermano Debemos Pedirle a Dios Cada día Fuerza Fortaleza Para cuando nos lleguen En ese momento Que nos van a llegar Y nos han llegado A mí me han llegado Antes de yo conocer Los caminos de Dios Cuando yo recibía A Jesucristo Yo tenía muchos amigos Antes de eso Mi casa se mantenía Llena de gente Dice mis amigos A la vez que yo recibía Al Señor Caminando en estos caminos Todos me dieron Las espaldas Ninguno estuvieron Conmigo En los momentos duros Porque como dice Hermano Andrés Cuando tú buscas Del Señor Le cuándo más ataque Te llega a ti Y a mí me llegaron Dice que solo Jesús hizo frente A los hombres Más poderosos De esa nación Que eran los religiosos De aquella época A él Se le entregó A Poncho Pilato Para que guiara Su juicio Poncho Pilato Al no ver Ninguna culpabilidad En Jesús Que en verdad Era inocente Se lo entregó De nuevo a ellos Para no lucarse Problemas con ellos mismos Cubriéndose Lavándose la mano Como dice la palabra Dice que Jesús Lo hicieron desfilar Por diferentes juicios Ilegales Lo entregó A los líderes religiosos Como le digo ahorita Aquella persona Que hablaba Con desprecio De él El juez Llevó a Jesús Ante gente sediente De sangre Que eran los soldados Y le dejó A ellos Decidir su destino Alentado Por los líderes religiosos La turba Gritaba sin compasión Crucifícale Todos conocemos Esa historia Ese pasaje De la Biblia Ejecutaron Públicamente A Jesús Le crucificaron En medio De dos delincuentes Uno de ellos Lo acusaba Pero el otro Criticaba Al próximo Y le decía No tiene miedo De Jesús Tú no respetas Jesús Ni siquiera En estos momentos Y ese mismo Le dijo a Jesús Padre Te misericordia De mí Cuando en tu gloria Esté Y Jesús Le contestó Ahora mismo Tú estás conmigo En el paraíso Gracias Señor Aleluya Dice que sin embargo En medio de la traición El abandono Y el desprecio De la gente Que un día Anduvieron con él A pesar de la brutalidad La mentira Y la injusticia En medio de criminales Adorotados Jesús dijo Dos de la palabra Que se han dicho jamás Nunca más Nunca más Dijeron palabras Como esta Padre Perdóname Él tenía misericordia De aquellos Que en esos momentos Estaban mal Dice que ¿Cómo lo hizo? No los puedo imaginar Hubiera sido algo Totalmente inesperado Y antinatural En cualquier otro Pero Jesús La víctima En este doloroso caso Resultó ser el vencedor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Padre Perdónalo Estas simples palabras Resumieron poderosamente La razón De su vida En la tierra El puente El puente de Dios Al hombre La conexión de Dios Al hombre Fue empavimentada Con la sangre De Jesús Gloria a Dios Y construido Sobre el fundamento Del perdón Su nacimiento En Belén Su infancia En Nazaret Y su bautismo En el Jordán Y su última cena Con su discípulo Fueron todas ellas Escenas que culminaron En este momento Padre Perdónalo Esta oración Fue respondida Poderosamente Por su padre Decenas de los que Se reunían Alrededor de la cruz Encontraron En esta oración Perdón Uno de los ladrones Crucificados Con Jesús Fue perdonado Con la promesa De un lugar Con él En el paraíso El centurión romano Que supervisaba La crucifixión Reconoció Que era hijo de Dios Y también Fue perdonado Pedro Fue perdonado Por su negación Al igual que Los otros discípulos Por su abandono Yo he sido Un receptón Del perdón Que Jesús Ofreció En la cruz Miré Mis pecados Que fueron Parte De los que Clavó En la cruz Cuando Él dijo Padre Perdóname Me incluyo A mí Lo incluyo A ustedes Hermanos Y esta oración Nos libró De la prisión De nuestros pecados Gracias Padre Gracias Señor Era todo hermano Que el Señor Lo siga bendiciendo Aleluya Alábales Que el vive Un aplauso Para el Señor Y déselo fuerte Que se lo merece Te doy gracias A Dios Porque Dios Hoy me cumplió Un milagro Me dio vida Estoy aquí Con ustedes Alabando El santo nombre De nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Te doy Por permitirme Estar aquí Señor Que seas tú Yo simplemente Soy un recipiente Vacío Padre Santo Espíritu Santo Llénalo Que se estuvo Hablándole a tu pueblo Padre De la gloria Gracias te doy Señor Una de las cosas Que yo pensaba Cuando andaba en el mundo Es que la vida De cristiano Era aburrida Y es mentira Del diablo Yo le cuento Ahora a mis amigos Porque ese era Uno de mis temores Cuando yo Cuando yo andaba En mis parrandas Y la gente me hablaba De Jesucristo Yo decía El cristiano Es aburrido Y lo repito Mentira del diablo Ahora yo me gozo En el Señor Y le doy gracias Cada día Él me ha enseñado A ser un buen esposo Un buen hijo Un buen padre Un buen cristiano Señor Alábale Alábale Que pide Señor Esa es la vida De cristiano Gozarse Gozarse cada día Darle gracias a Dios Todos los días del mundo Por muy pequeña Que sea lo que Dios le haga Desde el momento Que nosotros abrimos Nuestros ojos Hay que darle gracias a Dios Porque hay muchos Que no lo abren Aleluya En Romanos 8.26 Dice El artículo de mi oración Es Oración Es eficaz Pero con Geminos ¿Por qué? Romanos 8.26 Dice Y de igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestras debilidades Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con geminos indecibles Hermanos El apóstol Pablo Decía que nosotros Somos débiles Para orar Y ahí es donde Está el problema Porque si no oramos Hermanos No debilitamos Nuestra carne Que esto es lo que Nos lleva al pecado Pero si nosotros Nos ponemos en unción Con el Señor Nos hincamos Y nos arrodillamos Día a día Y le pedimos al Señor Señor Hoy quiero ser mejor Hoy quiero más de ti Yo me acuerdo una vez Cuando mi mamá Cayó enferma 80 libras Médicamente El doctor le dijo Busquen el ataúd Y compren el terreno Para que su mamá La entierra Miren hermanos Yo me inqué de rodillas Y le lloré al Señor Pero No una Una oración De microondas Miren la necesidad Cómo la oración Y cómo Dios Tiene misericordia En nosotros Y yo le dije Señor Levanta a mi madre Porque yo la vi en el Yo la vi en la computadora Mi madre ya Simplemente le dije Mamá Te amo Y ella En su inconsciente Porque no se acuerda Ella reaccionó Miren hermanos A los dos días Dios hizo el milagro Mi mamá se levantó Y gracias a la Hombra y la gloria del Señor Ella hoy la está arriba Esos son oraciones Con mis amigos Hermano No No hagamos oraciones De microondas Porque el Señor No nos contesta hermanos No pasa de ese techo Si seguimos así Aleluya Dice Lucas Lucas 21 32 Dice Pelá pues En todo tiempo Orando que seáis tenidos Por dignos de escapar De todas estas cosas Que vendrán Y de estar de pie Delante del Hijo del Hombre Hermanos La oración No hay evangelio Sin oración Si nosotros No oramos hermanos Estamos perdiendo el tiempo No volvemos a religiosidad Tenemos que orar Con gemidos hermanos Tenemos que auto evaluarnos Cada día Tenemos que evaluarnos Porque yo me hago una pregunta Si el rato fuera hoy Yo me iría con el Señor Póngase a pensar eso Todo lo que está en la Biblia Últimamente Se está cumpliendo Padres matando hijos Hijos matando padres Abuelos violando niñas Abuelos o hijos Hermano Todo lo que esté en la Biblia Se está cumpliendo Entonces nosotros Como cristianos Tenemos que gemir Por este pueblo Por su alma Primeramente Tenemos que buscar Nuestra salvación Tenemos que buscarla Día a día Sabe una cosa Como el Espíritu Santo Porque si Es el que nos hace Hacer todas esas cosas Cuando se me viene Algo en la mente Alguna tentación Hermano El Espíritu Santo Ahí nomás me activa Tal vez ya voy Con este pie Y ahí nomás me quedo Y vuelvo para atrás El Espíritu Santo me dice Eso es malo No hagas eso No sigas en eso Porque eso es malo Se puede imaginar Cuántas horas Yo me hablaba Con mis amigos En las parrandas Una, dos, tres, cuatro, cinco horas Era las seis de la mañana Y yo no me quería ir para la casa La ultimita decía Se reían mis amigos Cuando yo decía eso La ultimita La ultimita Hasta la ultimita Me pusieron ya por último Porque yo nunca me quería ir para la casa Imagínense hermanos Meternos con el Rey de Reyes Y el Señor de Señores En oración En gemido Gritándole Señor Y miren hermanos Dios no falla Dios es bueno Todo el tiempo Y si seguimos Perseverando Caminando en el Señor Poniéndonos firmes De octavos de agridad Pero si dejamos Que el Espíritu Santo Trabaje en nuestro nosotros Si dejamos Que el Espíritu Santo Cambie nuestra mente Y nuestra mente Nos comunica el corazón Aleluya Gloria a Dios Dicen que los judíos Sin tener el Espíritu Santo Gemían Todo el día Lloraban Y cambiaban Sus necesidades Por victoria Cuanto más nosotros Hermanos Que somos La iglesia de Jesucristo Somos la novia de Jesús Cuanto no vamos a tener Hermanos Cuanta victoria No vamos a lograr Por eso tenemos Que están firmes En el Señor hermanos Y uno de los mayores Problemas que tenemos Hermanos A veces A veces Nosotros cuando nos pasa algo Lo tomamos Muy en problemas El mayor problema Es orar por las almas Perdidas Hermanos Porque el Señor Está pronto para venir Lo demás hermanos No es nada Que Dios me los bendiga Y los amo Dios es bueno Amén Yo me gozo Al ver a los hermanos Que estaban nerviosos Cuando les dijimos ¿Verdad? Vamos a compartir la palabra Y hermano ¿Y qué voy a decir? Y ahora no quieren Ni soltar el micrófono Imagínense usted Cómo es Dios ¿Verdad? Imagínense la sonrisa Que está en los labios De mi pastor En mis labios Pero más grande La sonrisa Que Dios tiene A sus labios Que es maravilloso Se goza Que Dios comparte En la palabra Y eso es lo que pone En cada uno de nosotros Que Dios Tome el control Y lo ha hecho Desde el principio Y es maravilloso Yo digo Que bonito Y es algo que al principio Y esto es parte Del testimonio Que yo tengo Acerca de la oración Porque Es algo que Dios Ha puesto en mi corazón Y el cual Cuando hablaba Con el pastor Acerca del servicio Los martes Supuestamente se iba a cerrar Y sentí dentro De mi corazón De mi espíritu Que dijo No se puede cerrar Esta es la comunicación Que yo tengo contigo Como iglesia Y dije No se puede cerrar Si yo soy el único Que va a venir Voy a venir Y desde entonces Hemos venido Uniéndonos más hermanos Y sabe Lo mejor está por venir Porque Dios Tiene grandes cosas Para casa de restauración Dios tiene grandes cosas Para cada una De las familias Que están aquí presentes Y las que han de ser Añadidas Uno de estos miércoles Que estábamos Orando Como usted puede ver En la fotografía Quizás no se puede ver Pero puede ver Unos puntitos O quizás son hermanos Que puede haber Allí de rodillas Y cuando el pastor Dijo Está buscando Hombres con corazón De león Y me recuerda Que un hombre Es más grande Cuando está En esta posición Que de pie Porque estamos Humillados Delante de la presencia De Dios Y él es el que nos da El poder La victoria Y Dios es precioso Y hermoso Le voy a invitar A buscar En el libro de Colosenses Capítulo 4 Versículo 2 3 y 4 Algo que al principio De ese servicio Dios me habló A través de este versículo Y me dijo De esta manera Textualmente Marx Yo tengo grandes cosas Contigo Pero tu relación Conmigo Es muy débil Quiero tener una relación Más fuerte Más íntima Para poder empoderarte Con lo que yo tengo Y dice la palabra De Dios Capítulo 4 Versículo 2 Dice Perseverad En la oración Velando en ella Con acción De gracias Amén Entonces Cuando dice esto Desde pequeño Mi mamá Me inculcó algo En mi corazón Y me dijo Usted es un campeón En lo que usted vaya a ser Y una palabra Que ella usó Antes de yo venir A este país Me dice La pregunta Usted quiere ir al país Para qué Para trabajar Pero es que no sé El idioma Y tantas cosas Y algo que me quedó Y mi corazón Me dijo El que buen callo En cualquier patio Canta Mijo ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? Me dice Perseverad Y esto lo pude Poner en mi vida espiritual También ¿Por qué razón? Cuando vienen Esos problemas Lo que estaban hablando De los hermanos Cuando Jesús Se encontró En esta tentación Con el diablo Él estaba preparado Había perseverado Anteriormente En oración Una iglesia Puesta en oración Está empoderada ¿Van a venir situaciones? Sí ¿Van a venir problemas Bien difíciles? Sí Es inevitable Pero es necesario Para nuestro crecimiento Porque cuando usted viene Y soporta tales situaciones Es cuando más fuerte Nos volvemos Y entonces podemos Sacarle el pecho al diablo Y decir Vente para enfrente No hay problema Pero ¿Por qué? Hemos estado preparando Perseverando En la oración El versículo 3 dice Orando también Al mismo tiempo Por nosotros Para que el Señor Nos abra la puerta Para la palabra Escuche bien A fin de dar a conocer El misterio De Cristo Por el cual También estoy preso Orando Por unos Por otros Como iglesia Me hablaba De tres maneras Nosotros somos Individuos Y somos cuerpo También Que es la iglesia Como individuo Dios quiere tener Una relación contigo Individualmente Pero también quiere tener Una relación con nosotros Como cuerpo Así que cuando se nos da La oportunidad Y decimos Vamos a orar Como iglesia Es una oportunidad Y me río En cuanto Estábamos hablando Los caballeros Uno de estos miércoles Que hemos hecho Un reto Para cada uno De nosotros De buscar la palabra De poder prepararnos Y compartir Un miércoles De esto De lo que Dios Nos habla A través de la palabra Y se le da La oportunidad A uno y otro hermano Diferente Cada miércoles Y uno de los hermanos Dijo Dijo Oh esta es una carga El otro Dino Y contestó Y dice Es un privilegio Que nosotros Compartamos la palabra Entonces es hermoso Cuando nosotros Tenemos esta mentalidad Esta manera de pensar De que cuando nosotros Compartimos la palabra Es un privilegio Usted dice Yo quiero ser privilegiado Yo quiero estar allí En esa posición Por ende Nosotros vamos a buscar Con ansiedad Con aquel anhelo De decir Wow Viene el miércoles Voy a compartir Lo que Dios Ha dado a mi vida Lo que Dios Está haciendo conmigo Yo lo puedo compartir Con mis hermanos El versículo 4 dice Para que lo manifieste Como he de hablar Como debo de hablar Cuando nosotros Buscamos Al Señor En oración Él nos da Las palabras Porque es el Espíritu Santo Quien mora en nosotros Cuando el Espíritu Santo Dice La palabra de Dios Que nosotros somos El templo Del Espíritu Santo Amén Así es verdad Nosotros somos El templo Del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Va a morar En nosotros Cuando hay una comunión Con Él Si nosotros estamos En comunicación Con Él Y la única manera Que vamos a estar En comunicación Con Dios Es a través De la oración No es a través Nada más Del ayuno Son cosas Que vienen uniéndose Una a otra Por eso La razón Que yo compartí Con mis hermanos Es Vamos a perseverar En la oración Y bendito es Dios Que he podido ver Esos cambios En la iglesia Podemos ver De que un miércoles Hemos venido Y nos unimos En oración Y es cuando entonces Dios está tomando control De las familias Está tomando control De los individuos Y está tomando el control De la iglesia Como tal Es hermoso Cuando nosotros Vemos Por ejemplo Cada hermano Que pasaba aquí Al frente Que su esposa Dice Ese es mi esposo Imagínese el orgullo Al ver a su esposo Parado aquí Predicando la palabra De Dios Que bonito No Más hermoso Es cuando Dios Dice Ese es mi hijo Imagínese usted Que maravilloso es Y no solamente eso Cuando le dije Al pastor Y le dije A varias hermanas Que han venido Orando Los martes Usted tiene que orar Por su esposo Para que él se una Con usted Y entonces La victoria Viene como familia Porque también Los que estamos casados Tenemos que orar Por nuestra pareja Porque dice Que una carga Es más liviana Cuando los dos Estamos yendo En la misma dirección Pero cuando uno Jala para un lado Y el otro Para el otro Es bien difícil Pero es allí Dios nos ha dado Esa arma poderosa Que es la oración El cual tomemos Ventaja de ella Para que nosotros Podamos tener la victoria Que Dios tiene Preparada para nosotros Pero hay un precio Que pagar Hay un precio Que pagar hermanos No es fácil Pero solo los campeones Los que tenemos Corazón de león Lo hacemos Porque el reino de Dios Lo arrebatan Solo los valientes No va a entrar Ningún aguitado No va a entrar Ningún flojo Ningún tibio Ni nada de eso Dice que solo los valientes Arrebataremos El reino de los cielos Así que hermanos Espero que hayan disfrutado Esta es una pequeña preparación De lo que está por venir Vienen cosas más grandes Estamos viendo Como Dios está preparando Hermanos Que puedan soltar Palabras de bendición Yo he recibido bastante En este momento Momento tan corto Que se les hacía tan corto Pero es precioso Ver que ellos Se han preparado Y yo sé que hay oportunidades Para hermanos Que quieran unirse con nosotros Así que están invitados Para el próximo martes A las 5 de la mañana Estamos aquí Clamando Por la vida De casa De restauración Y por los que han de ser añadidos Así que el Señor les bendiga Muchísimas gracias Y esto ha sido todo Por nuestra parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!